Música Hoy las ventas del single bien, los recuentos de la semana pasarán de 48 mil y pico single Así que muy contenta, va cada día poquito a poco y sobre todo lo que me voy dando cuenta con los conciertos Cada vez que hay una firma que no solamente mis singles se venden en Córdoba Sino que allá donde voy hay mucha gente con un single bien la mano Eso quiere decir que está gustando a niveles de España en toda España Y eso para mí es gratificante, ya por aquello que dije que la canción es mía Claro Súper contenta Bueno, pues aquí nos mandamos un besito a todos los telespectadores de Lado, junto con mi cariño Y nos vemos prontito, ¿vale? Chao